Yo no tengo pareja, me dijo una mujer como de 70 años, y sin pareja, y con todos mis años, yo creo que no podré disfrutar nunca de la sexualidad. Y yo me pregunté, ¿en dónde, cuándo aprendimos que sin pareja no hay sexualidad? Que el coito es lo único valioso de las relaciones sexuales. Sin duda lo aprendimos en todas y cada una de las acciones represoras que vivimos en la infancia, en la adolescencia e incluso en la juventud. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más, y nadie lo conoce mejor que tú. Esta idea, que hoy parece tan simple, llevó varias generaciones instalarla en la mente femenina. La educación de hace varias décadas nos decía que había que cuidar nuestro cuerpo para otro. Que otro vendría a enseñarnos del placer y la sexualidad. Debías conservar tu virginidad para que otro te valorara. Tu cuerpo le iba a dar hijos a otro. Y el mensaje de que tu cuerpo es tuyo, de nadie más, y tú decides sobre él, se construyó muchísimo tiempo después. A los hombres también los cargaron con sentencias sexuales. Como, tu valor lo determina el tamaño de tu pene. Los hombres siempre deben estar dispuestos, en todo momento. Recuerda que tú le vas a enseñar. Tú, tú haz como que así es. Y tanto hombres como mujeres fuimos víctimas de estos pensamientos manipuladores. También ellos tendrán que aprender que su cuerpo es suyo y que nadie lo conoce mejor que ellos mismos. Sin embargo, la vida sexual de las mujeres en la madurez o en la franca vejez se mira nuevamente con más prejuicios. Y por eso mismo, la mujer de la que hablaba hace unos minutos cree que su vida sexual se terminó porque no tiene pareja. Tenemos que aprender a estar con nosotras mismas, con nuestra sexualidad que se expresa más allá de un coito, entendiendo que una misma, como persona, es la responsable de su placer y bienestar. ¿Qué me provoca placer? ¿Y qué le hace bien a mi cuerpo? ¿En qué momentos despierta mi sensualidad? ¿Con qué frecuencia pienso que merezco placer y bienestar? La edad no es una limitante para vivir nuestra sexualidad en sus múltiples manifestaciones. Y lo mejor, cada día podemos seguir aprendiendo de nuestro cuerpo. El cuerpo tiene memoria, ya lo sabemos. Y si por miedo se niega a ser acariciado, si el temor al contacto físico se adueña de nosotros, será tiempo de pedir ayuda profesional para sanar esa memoria de maltrato y violencia. No lo olvides, tu cuerpo es tuyo y de nadie más.